hizo con los prospectos que eran de secretario de Marina y Defensa Nacional, ¿qué fue de cada uno de los dos que le convenció para tomar esta decisión que ellos siguieran los próximos seis años de su gobierno? Pues repito, uno que tienen una visión amplia sobre las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no tienen antecedentes, evidentemente. De hecho, ninguno tenía antecedentes. Y también platicando con las personas, pues encuentras cuál es la afinidad hacia el proyecto que tenemos en los próximos seis años. Cualquier, yo estoy convencida de que el Ejército Mexicano y la Marina, podemos decir, son civilistas, en el sentido de que siempre han acatado la autoridad civil. Y eso es por el origen del Ejército Mexicano. La Secretaría de Marina la forma el general Lázaro Cárdenas. Pero el origen del Ejército y de la Marina, por tanto, es la Revolución Mexicana. Cuando viene el golpe de estado de Victoriano Huerta, el único gobernador del país que decide rebelarse frente al golpe de estado es Venustiano Carranza, en Coahuila, el estado natal de Madero. Y ahí, en un decreto, el Congreso de Coahuila le da las facultades para que sean utilizadas las fuerzas para poder restaurar el orden republicano en el país. Ese es el origen del Ejército Mexicano, a diferencia de otros ejércitos del mundo que tienen un origen de élite. Por eso, cuando el presidente dice el soldado es pueblo uniformado, el Ejército es pueblo uniformado, y los generales vienen de profesionistas o de campesinos o de personas del pueblo de México, no vienen de las grandes fortunas, pues tiene que ver con esta visión del Ejército. Entonces, así como en su momento acataron las órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, comandante supremo, de igual manera ahora, con la transformación, han sido parte del proceso de transformación. Entonces, al hablar con muchos de ellos, pues evidentemente hablan del proceso que estamos viviendo y hay reconocimientos del trabajo que hacen. Y en ambas personas yo encuentro que van a cumplir muy bien su trabajo y que me van a acompañar en estos próximos días.